El bombo 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 Hum, 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 of hope and dream You wanna come, but your door is closed Scalpe through the wind, anything can start El poder de tu alma En este time no habrá ningún joc El hermano, el hermoso, el agua es over Y el padre es el son Believe in all the things that make you feel free Believe Doesn't matter what people you think In their hand Of hope ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!